Y cuando tus piernas tembaban, no decía nada, nada, no Ahora dice que no me conoce, no, 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 no Y si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo como lo hacíamos Como en las camas no matábamos Y ahora dice que no me conoce, no, 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 no Si me ha visto se supone que en el pasado fue Yo si me acuerdo cuando lo hacíamos Cuando en las camas no matábamos Por más que me negues a mí, no puedes escaparte Si yo era tu luz de mi sombra y me seguías a todas partes I saw the life inside Tonight, you and I We're beautiful like diamonds in the sky I too, I'm so alive We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond Shine bright like a diamond We're beautiful like diamonds in the sky Shine bright like diamonds in the sky You should see me in the crowd I'm gonna run, there's nothing down Watch me make them bow Watch me make them bow One wide, one wide One, one wide, one wide You should sit me in the crowd Your silence is my favorite sound Watch me make them bow One wide, one wide One, one wide, one wide ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!